La Policía Municipal de Bacalar enfrenta a severas deficiencias de su fuerza operativa dado que únicamente cuenta con 47 agentes para dar cobertura a poco más de 42 mil habitantes tanto en la cabecera municipal como en las 57 comunidades rurales con las que cuenta Nos falta personal, que hable inglés, no hay mucha gente en Bacalar que hable inglés y lo estamos buscando por todos lados, no logramos completar la Policía Turística Carlos Breseños Villagómez, director de la Policía Municipal de Bacalar, señaló que a pesar de que cuenta con vacantes los exámenes de control y confianza en los que han impedido, se refuerza el estado de fuerza de la corporación y a su vez se conforme a la Policía Turística Seguimos reclutando, todavía falta mucho más Según la norma serían dos policías por cada mil habitantes, no los cuadramos todavía, no llegamos ni a uno Cabe destacar que la UNO establece que por cada 300 habitantes debe existir por lo menos un policía situación que no se da en Bacalar, dado que un elemento policial debe dar atención a un total de 893 ciudadanos Para Notivisión, José Palma